Hola, bienvenidos todos a su programa de cocina saludable, soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y hoy vengo con ustedes y una deliciosa preparación, vamos a hacer un helado de nueces y coco, los invito a que tomen nota de los ingredientes que aparecen en pantalla, hoy en cocina saludable prepararemos un helado de nueces y coco, los ingredientes que necesitamos son media taza de nueces, media taza de coco, un cuarto de taza de panela en polvo, dos cucharadas de uvas pasas, media cucharadita de extracto de vainilla, una cucharada de aceite de coco o pulpa de coco y media taza de leche, bueno como vieron es una deliciosa receta saludable y nos podemos dar el gusto de ese pecadillo que es comer helado que creo que a la mayoría nos gusta, pero comer un helado así saludable pues ya no nos va a hacer sentir culpables, vamos a licuar todos los ingredientes, vamos a licuar las nueces, las uvas, el coco, panela en polvo, si no tuvieran panela en polvo y tienen meladito de panela también lo pueden utilizar, vamos a ponerle esencia de vainilla es opcional, si no les gustan las esencias no le ponen, vamos a ponerle un poquito, apenas unas goticas, le vamos a poner hoy esta aceite de coco, el aceite de coco nos ayuda a dar consistencia, además nos enriquece con el sabor porque es un sabor delicioso, este es el sabor de coco comestible, el aceite de coco comestible que lo podemos utilizar para hacer todas las preparaciones que tenemos en la cocina, podemos hacer el arroz, podemos usarlo para la piel, ella nos ayuda a hidratar, podemos usarlo en la cara, en el cabello, si tiene el cabello muy reseco, se lo aplican en las puntas, es excelente, excelente, además que pues en la cocina también lo podemos usar, vamos a agregar media taza de leche de almendras, leche de soya o si quieren acentuar el sabor del coco pues utilizan leche de coco, vamos a licuar licúan tanto como quieran que quede la textura de las nueces, si quieren que se sientan un poquito más grandecita los pedacitos pues no la licúen tanto y vamos a tener, es opcional tener estos moldecitos de helados como paletas si no los tienen pueden ponerlo en un recipiente, en un de vidrio o en una refractaria ponen toda la mezcla y de ahí la pueden sacar con una cuchara si los tienen que son muy fáciles de conseguir, pues entonces simplemente los vamos a llenar y los vamos a llevar a la nevera entonces vamos a poner así en forma pareja en todos los moldecitos esta mezcla luego la llevamos a congelar por dos horas más o menos si su nevera congela rápido, en una hora de pronto ya está y si no pues el tiempo que necesiten es una forma rica, fácil de tener en la nevera siempre para que sus niños cuando quieran comerse un helado pues se coman un helado de estos, muy saludables bueno listo, entonces vamos a ponerle los palitos vamos a emparejar bien, ponemos los palitos y los vamos a llevar a la nevera aquí en esta nevera aproximadamente por unas dos horas entonces voy a llevarlos a la nevera y en dos horas regreso con ustedes para mostrarles las paletas como quedaron de ricas y así nos quedaron nuestras paletas esos son los helados de nueces y coco que ricos, vamos a degustarlos vamos a ver como los vamos a probar los vamos a repartir para que pues nuestros invitados, nuestros niños degusten esta delicia de paletas si no tienen los moldecitos recuerden que lo pueden poner en una refractaria y lo sacan con una cucharita de helado lo sirven en unas copitas y les quedan deliciosos recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página www.lalunada.com estamos en facebook como la lunada tienda vegetariana en instagram como la lunada cocina vegetariana o también en www.latiendanaturista.com también esperamos que nos visiten en nuestra tienda en galerías en Bogotá para mi fue un placer estar con ustedes espero que les gusten, que las preparen que las degusten y que me encuentren como les pareciera hasta pronto, un abrazo para todos que estén muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!